¿Verdad o mentira que existe un animal que solo vive por 24 horas? Los insectos forman parte de una especie animal llamada artrópodos y aunque parezca increíble existen algunos de ellos con pequeños lapsos de vida tal como el caso de las abejas que solo viven entre 30 y 45 días Sin embargo existe una libélula llamada efímera o cachipolla la cual solo tiene 24 horas de vida lo cual confirma que este dato es verdadero ¿Conocías este dato interesante? Yo soy Daniel, ¡hasta la próxima!